Juan, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Oye, platícanos de la próxima novela que ya estás haciendo. Primero quisiera compartir que de repente nos quejamos mucho de los periodistas y yo tengo el gusto de presumir una amistad que tengo de años contigo y que siempre has sido un agente profesional y que respeta mucho esto del periodista y sobre todo en los medios del espectáculo, porque a veces creemos que los periodistas que cubren esta fuente pareciera que no están preparados, no están estudiados, no son respetuosos y yo públicamente digo, bendito sea de los años que llevo, siempre me han tratado con este cariño y por lo tanto cuando me preguntan algo tengo que ser muy respetuoso y contestarlo con toda honestidad. Sí, el amor... Esta novela, que además me encanta el título, El Amor Invencible, habla de una mujer fortalecida, habla de la mujer que lucha y de verdad lucha por su género, por sus hijos, pero además no se deja humillar por nadie, no importa el dinero o la pasión que tenga, ella siempre va a defender sus ideales. Entonces creo que estamos en una época bien importante, primero que nada, de valorar lo que es una mujer al lado tuyo. Segundo, que es más importante, la responsabilidad que tienes al tener un hijo y lo otro que a mí me encanta es qué bonito es el amor cuando es transparente y cuando realmente sabes decir te amo. Entonces mi novela tiene eso, gracias a Dios he hecho una gran pareja con Eric Morales y déjame decirte que por darte un adelanto me llena de orgullo que regrese a las novelas Letty Calderón. Entonces me llena de orgullo tener a un García Cantú, o sea te estoy contando de actores que les tengo un gran respeto, una gran admiración y que para mí significa mucho que hayan aceptado la invitación para que veamos este contenido, este melodrama que está muy bien hecho con un equipo de literario encabezado por Pablo Ferrer, Marta Jurado, Santiago y poder estar a las 9 y media de la noche a partir del 6 de febrero. Oye, ¿dónde vas a grabarlo? Porque tú siempre buscas estado... Estoy muy contento porque el estado de... vamos a estar en... Ahorita que me lo preguntas, se me hizo un nudo en la garganta, voy a decir porque es Mazatlán, vamos para Sienaloa, pero ¿sabes por qué se me hace este nudo en la garganta? Porque en Mazatlán está Oceánica y yo ahí volví a nacer, yo ahí volví a tener otra vez estas ganas de vida y poderme mantener así. Entonces, bendito sea Dios que regreso ahí, que voy a ir a visitar la clínica donde volví a nacer y que ojalá me den chance de dar un testimonio, me daría mucho gusto. Oye, juez, nada más voy a hacer un paréntesis, pero es que tú deberías hacer tu propia historia, tu propia serie, te lo juro. Gracias, gracias por lo que tú me conoces muy bien. Mira, mi jefe me lo propuso, mi jefe lo tiene en la mente, hay un periodista compañera de ustedes que me encantaría que él lo escribiera, que de hecho él se ofreció a hacerlo, que es Álvaro Cueva, pero me estoy esperando, no sé en qué momento se dé o no se dé, pero si lo siento, si pienso que hay que cerrar un ciclo de mi vida, con mucho gusto lo compartiría, no porque hagan una serie, sino me gustaría que supieran de Juan Osorio que viene de abajo, que se levantó, que volvió a caer, que nada le favorecieron las adicciones ni las drogas y que sin embargo, bendito sea Dios, al día de hoy sigo luchando con mi enfermedad, pero con la cara en alto. Oye, vamos con la telenovela, ¿para cuándo tienes pensado que...? El 7 de noviembre empezamos a grabar, el 7 de noviembre empezamos a grabar y yo y el 6 de febrero al aire, 9 y media de la noche. Obviamente va atrás por Televisa y el canal... Sí, vamos, canal de las estrellas, estamos haciendo un concepto musical muy bonito con Lalo Murguía, hay un reparto bien bonito, va a sorprender, me he valido de la amistad de mucha gente para invitarlos a participar en este proyecto porque creo que el público cada día es más exigente y le debemos un producto que sea muy competitivo. Hoy eres de la vieja guardia de la producción de Televisa, ¿cómo has visto todos estos cambios en todo lo que es producción? Porque realmente ha resaltado en pantalla todo lo que se hace ahora. Mira, creo que tienes que tener en cuenta que no le puedes voltear la espalda a la tecnología ni a los nuevos jóvenes, al contrario, hay que aprender de ellos, pero tampoco te olvides de la experiencia que uno trae. Yo creo que cuando yo empecé, traía esa hambre de la producción, pero si yo no me hubiera acercado a un Ernesto Alonso, a un Valentín, a esa vieja guardia, yo no hubiese madurado ni hubiese crecido, entonces eso no se te puede olvidar. ¿Cuántas telenovelas llevas ya, Juan? 25 producidas y en mi vida profesional voy como por la 44, 45. ¿Y esta, como siempre, será de las telenovelas más vistas? Porque eres de los que, si ves que va bajando a tu Ernesto, le metes y le metes... Mira, le pido a Dios que me dé salud porque el contenido es muy bonito y del último rey, el hijo del pueblo para atrás, es historia. Ahí se queda la herencia y se queda otra vez. La que ahorita es más importante y la que es la primera en mi vida se llama el amor invencible. Gracias, te quiero.